Hablar de Francisco Villas Luchó a su nación y de la revolución también fue el brazo derecho Huerta quiso asesinarlo y el paredón lo mandó Dos descargas le tiraron y ninguna le pegó Allá viene un telegrama, ese fue el que lo salvó Telegrama que fue enviado por Don Francisco y Madero Respeten la vida, vía, que en México yo lo espero Que ese tren venga escoltado, con seguridad lo quiero Siempre hay algo que te salva cuando el destino no llega Y esa fuerte discusión fue por cuestión de una yegua Que Villa tanto estimaba como aquella siete legua Cantando me voy, cantando doy muy pocos pormenores A Villa después de muerto le hacen muy grandes honores Y los hombres que son grandes tienen sus grandes errores Cantando me voy, cantando me voy, cantando de lo que yo me cuento Por qué me he ganado los tiempos, sin miedo, cantando de lo que yo me da